¡Suscríbete al canal! Como de, este como que sí está diciendo y ahora estas cosas Obviamente la estrategia sí está buena, sí, obvio Pero es que todavía son cuatro los del agua Si fueran tres, fuera muy diferente Pero es que son cuatro Porque sí dicen, nomíname, nomíname, nomíname Y por ejemplo ya lo que haga Osmir No es cierto, lo que haga Pepe y Diego con sus dos votos Pues van a hacer lo que quieran con los del otro equipo Pero, Diego les dice Es que está muy avanzada esta cosa Tenemos que esperar a ver a ver qué sucede Con el cuarto agua, quién es el líder, etc Y sí, si sucede eso sí está impactante Porque la estrategia de Pepe es que Paty le va a tirar como mil puntos José también, Raúl, Dania, etc Le van a tirar hasta para llevar Le van a preguntar que si trae topper Y pues ya Y cuando se fue Diego y Pepe a celebrar Y todo eso, Osmir se les quedaba viendo como diciendo Sus locos de qué estarán hablando Porque hablaban bien rápido y Osmir ¿Cómo? Porque sí, Osmir no entendió nada Pero absolutamente nada De lo que estaban hablando Pepe y Diego Que era autonominación O que lo nominara a su propio cuarto Ya para que sus votos de Pepe y Diego Fueran libres Y meter a quien ellos quisieran Pero Diego les dice Que van a quedar todos nominados Y no va a pasar nada Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao, chao